Continuamos con esta conversación y bueno, me parece que estábamos agarrando muy buen ritmo, pero bueno, así es esto también de los tiempos en televisión. Nos queda todavía la mitad de programa, además creo que hay mucho por dónde ir jalando el hilito. Yo creo que el hecho del origen de los candidatos no es tan serio para determinar su calidad, creo que fue con lo que cerramos el bloque anterior, su calidad como políticos, como futuros gobernantes o como posibles gobernantes. Yo creo que eso no es lo que se ha criticado, simplemente que existen leyes, por algo existen leyes y por algo se han diseñado como están, por algo se exigen y por algo hay décadas o poco más, de varias décadas, de las razones por las que han sido redactadas de la manera en la que fueron las leyes. ¿Por qué se le pide a alguien cubrir esos requisitos en particular para gobernar? Porque los constituyentes eventualmente han considerado que es algo que garantiza el arraigo, porque en un derecho contemporáneo pro persona, pues sí se necesita esa sensibilidad, si se necesita ese involucramiento con la tierra que vas a gobernar, no es tan fácil. Con lo menos el crecimiento biográfico, Jorge. Mínimo, pues. Eso es lo elemental, ¿no? ¿Cuáles son nuestras regiones? ¿En dónde están ubicadas? ¿Cuáles son las zonas de mayor marginación? ¿Cuáles son las zonas a las que se debe aplicar con mayor pulcritud el recurso y con mayor rectitud? ¿En cuáles son los rubros? Alejandro Buná trae un discurso muy bien elaborado, muy bien trabajado, pero es una recitación que estamos escuchando en todas las participaciones, es lo mismo. Trae estructurado su discurso en el tema de salud, muy bien estructurado en el tema de educación, tratando de no rozar y no tocar en lo más mínimo a la sección 22 para no crear un problema antes del 5 de junio. Trae muy estructurado el discurso, pero es un discurso que se ve a todas luces aprendido. Cuando el señor en alguna participación, en alguna comunidad, quiere improvisar, salirse de su guión ya establecido, el señor falle. Catastrófico. Falle. Catastrófico. Comete errores y errores garrafales que, bueno, causan risa de la ciudadanía. Y no les ha gustado la postura de Pepe Toño respecto de esto, que no ha abusado, y podríamos ponerlo en contraste con la postura que ha tomado, por ejemplo, Salomón Jara, de sus famosos derechos de réplica que tienen de derecho de réplica, lo que yo tengo de yugoslavo. Pero, pues sí, no ha sido en realidad un derecho de réplica. Ha sido, es casi, casi patadas voladoras, estilo libre, un minuto arranquen y dense. Fíjense, no hay en realidad debate de los temas que se ponen sobre la mesa. Todavía les reiteran al iniciar el debate. Ustedes propusieron y seleccionaron los temas. Da igual, ¿no? Da igual. Pudieron haber dicho armamento nuclear, que no existe desarrollo armamentista nuclear en Oaxaca. No importaría, porque ellos van a continuar con su discurso, con su guión prefabricado para darse de cachetadas. Pero creo que Pepe Toño, siendo el principal contendiente de Alejandro Murad, no ha caído en el juego de desprestigiarlo a él. Creo que es el único que menciona, con cierta reiteración, el factor humano y el desarrollo del factor humano desde las instituciones públicas. Eso sí me ha gustado. No sé ustedes. Y es que realmente, ¿qué es lo que nos jugamos? Hablo como ciudadanía, ¿no? Al haber carencia en los candidatos, en los partidos, en la oferta política que tenemos, el riesgo al que vamos a llegar, que es inminente, es la ingobernabilidad. O sea, si llega a ser gobernador X, Y, Z, que no hay el conocimiento para manejar las reglas, para manejar, para conducir al pueblo, simplemente esto va a ser un caos. Ahora, como está el panorama y siendo pragmáticos y hablando claro y liso, si gana Alejandro Murad, el que va a gobernar es su papá. Si gana Estefan Garfias, el que va a gobernar es Teodoro. Y si hubiera sido candidato, por ejemplo, a Biel, el que hubiera gobernado hubiera sido Ulises Ruiz. Esa es la realidad del panorama que tenemos. Y eso es lo que nos espera. Porque está, hablando como dices, lisa y llanamente, la pelea está entre dos. Exactamente. Porque el tercer lugar se lo están peleando Jara y Benjamín Robles Montoya. Así es. Estarían ellos peleando el tercer lugar. Pero el candidato ganador está entre estas dos figuras únicamente. Y las dos, Jorge, como comentabas, no tienen la estatura legal ni moral. Lo que va a provocar, como consecuencia, como dice Alfredo, va a provocar un caos político. Va a ser un gobierno, ambos, cualquiera de los dos, va a ser un gobierno impugnado los seis años. Vamos a vivir situaciones difíciles. Y nosotros que nos dedicamos al periodismo, yo lo digo franca y abiertamente, porque los seis años en los que gobernó Murat fueron también época de oscurantismo político, oscurantismo en la libertad de expresión. Muchos periodistas fueron amenazados de muerte, muchos fueron levantados. Nos esperan seis años, y esto, si los números dicen la verdad de las estadísticas que estamos leyendo y de las encuestas que estamos leyendo actualmente, tendríamos seis años de oscurantismo en materia de libertad de expresión, porque ya lo vivimos en aquellos seis años. Estamos hablando únicamente de cuestiones que nos atañen a nosotros como periodistas. Porque podrían decir algunos, y con mucha razón, de que en el periodo de Murat hubo cierto desarrollo, hubo crecimiento, llegaron empresas transnacionales, hubieron muchos empleos. De los tres últimos seis años, el que recibió más inversión en el estado. Exactamente. Pero estamos hablando de los temas periodísticos, y que nos esperan estos seis años, y esto ocurre, y bueno, los últimos audios que se están filtrando en las redes sociales, pues nos están diciendo para dónde va el asunto. Y temed, dicen esos audios escándalos, esos audios escándalos dicen, teman todos, huyan, o algo así. Sí, pero efectivamente, en el tema de la comunicación, en el tema de la libertad de expresión, sí hay un riesgo, además incrementado a la situación de cómo se vivió cuando José Murat fue gobernador, porque además tenemos los antecedentes que corroboran la libertad y la impunidad con la que se pueden cometer delitos en contra de informadores, como dejó bastante claro el señor Duarte, que se puede hacer en nuestro país. Andar libre, andar por ahí, salir en el público y decir, hey, yo no fui, yo no tengo nada que ver. Es el mismo país en donde el secretario de la Función Pública puede decir que no existe un conflicto de interés, por ejemplo, aceptando casas de millones de dólares de parte de tus constructores. El señor Vigilio Andrade. Todas esas cosas. Es el bufón de palacio. Es el bufón de palacio, ¿no? El bufón de palacio. Es un verdadero payaso. Pero qué triste, porque son niveles realmente altos, ¿no? El perfil humano, no solamente el profesional que debe tener un secretario de la Función Pública, el teniente de asuntos internos de un gobierno federal, simplemente manejado por botoncitos, es ridículo para el siglo XXI, en realidad, para un país como México, ¿no? Bueno, y es que a nivel nacional la cosa está horrible. O sea, ¿cuáles son los negativos que lleva el PRI en esta elección? Que son 14 elecciones, 12 a gobernador, que alegremente decía Beltrón, es 9, nos llevamos lo menos, pero que ahorita ya no. ¿Por qué? Porque la cauda de negativos que lleva el revolucionario institucional es demasiada, sobre todo por la impunidad y la corrupción y la mala conducción de la economía. Entonces, esos tres factores hacen que el PRI se nos está desfondando en estas elecciones. O sea, de 12, Sinaloa, Hidalgo y Chihuahua, esas son del PRI. Pero Aguascalientes, digo Aguascalientes, Puebla es del PAN. O sea, ahí ya nada más nos quedan 8. Sí, sí, digo, Tony Galli va a ser gobernador de Puebla, pase lo que pase. Ahí es un punto muy importante. Y el posible bastión para disparar a Moreno Valle a la posible presidencia de la República. Exacto. Y que quede claro, las mismas posibilidades tuvo Gavino Cue. Es más, Gavino Cue llegó a la gubernatura oaxaqueña con una cauda mucho mayor de apoyo popular de la que llegó Moreno Valle. Pero Moreno Valle hizo obra. Y Moreno Valle ahorita tiene la elección ganar. Y Gavino Cue está en un entredicho a ver si la gana o la pierde. Simple y sencillamente en los presupuestos. El presupuesto histórico de este año fue de 86 mil millones de pesos. Puebla recibió 83 mil. 4 mil millones menos, pero la cantidad de obra es increíble. Es salta a la vista. Si la gente nota que de esos 80 se invirtieron 20, ya llama la atención. ¿Cuándo vamos a haber invertido la cuarta parte de lo que se recibe? Bueno, aquí tenemos nada más. La única expresión es el puente de cinco señores. Es histórico. Así es. El 2010 que le llaman, ¿no? Porque si comenzaron a pasar 10 por arriba y 2 mil por abajo, la gente no le hacía caso al que pomposamente llamaban distribuidor vial. No era más que un simple paso a desnivel. Que en la Ciudad de México, ustedes que han estado ahí también, ven que esos pasos a desnivel de un viernes a lunes están esos pasos a desnivel porque están ya construidos con material prefabricado. Los montan nada más y se acabó. Aquí este pasito a desnivel, dos años. Y dos presupuestos se comieron. No, todo eso ha hecho que este bono, que se mencionaba Alfredo, este bono democrático con el que llegó, este bono de credibilidad, dejemos la palabra democrática y ya está muy desgastada. Este bono de credibilidad se lo gastó Gabino Cuello, creo, en año y medio, cuando mucho este capital lo derrochó. Porque, como dice Alfredo, en los primeros meses calificaban como creador de una epopeya política a Gabino Cuello de haber quitado al PRI del gobierno del estado de Oaxaca. Inclusive, algunos analistas políticos a nivel nacional ponían a Gabino como presidenciable. Cierto. El año y medio malbarató este capital y quien comenzó a malbaratarlo es precisamente quien fue su secretaria de la Contraloría, Perla Gurlich. Yo recuerdo esa conferencia de prensa que dio un 6 de enero del 2011. Lo recuerdo muy claramente porque fue el Día de Reyes y yo pensé que íbamos a otra cosa y escuchamos a Perla Gurlich decir, tenemos 48 auditorías. Y cuando un compañero de prensa preguntó, en esa lista que tiene señora Perla está Ulises Ruiz Ortiz, por supuesto, por supuesto, esta lista es de 48 peces gordos de la anterior administración y muchos de ellos estarán en la cárcel. Cinco años después de esa conferencia de prensa de Perla Gurlich, desgraciadamente nos hemos dado cuenta que ninguno está en la cárcel. Todos gozan de cabal salud. Ni siquiera procesados, ¿no? O sea, ninguno. Algunos de ellos ya hasta se murieron. ¿De verdad? Esa es la impunidad. Algunos de ellos ya se murieron. Esa es la impunidad. Esa es la impunidad que dice uno más posible. O sea, de varios de los funcionarios en salud. Y de todos los partidos, hombre. Esto no es privativo de una expresión política. Tenemos que hacer un corte. Lamento mucho partir nuevamente las ideas. Amigos, nos vamos a ir un par de minutos, volvemos ya con la recta final y las conclusiones de este programa. Gracias. 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 Gracias.